Seguimos en espera de la salida, ya abren las compuertas y están en carrera Perfect Man, Puring on a Show, Borin Kenir en fuerte lucha en los primeros 150 metros, Borin Kenir y Puring on a Show, quedan ahora luchando el primer lugar a dos cuerpos, Perfect Man para el tercero, uno cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar, luchan All Time Seek y Cold Waterfly. En el poste de los 500 sigue la batalla, Borin Kenir cabeza al frente, Puring on a Show al segundo, a dos cuerpos, Perfect Man para el tercero en el cuarto a tres, se coloca Steady the Sheep, faltando 250 metros para el final, Puring on a Show, media cabeza al frente, Borin Kenir afuera al segundo, aquí en los 100 metros finales, Puring on a Show, se despega en la delantera con dos, tres cuerpos ganando, por los tres cuerpos, Perfect Man para el segundo, Borin Kenir, tercero, cuarto, Steady the Sheep, el resto atrás con el ejemplar Monsignor Noggen en el último lugar. ¡Gracias!